Creed en sus profetas. Sábado 26 de marzo, 2022. Éxodo 22. Leyes acerca de la restitución. Cuando alguien robe un buey o una oveja y lo degüelle o venda, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja pagará cuatro ovejas. Si un ladrón es hallado forzando una casa y es herido y muere, no hay castigo. Pero si sucede después de salido el sol, sí hay castigo. Al ladrón le corresponde hacer restitución, y si no tiene con qué, será vendido por lo que ha robado. Si lo robado es hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Cuando alguien deje pastar su ganado en un campo o una viña y permite que su ganado pase a otro campo, pagará con lo mejor de su propio campo y con lo mejor de su viña. Cuando un fuego se extienda y halle espinos y sean destruidas las gavillas, la miez o un campo, el que prendió el fuego sin falta pagará el daño del incendio. Cuando alguien dé a su prójimo plata u objetos para que los guarde, y éstos sean robados de la casa del hombre, si es hallado el ladrón, éste pagará el doble. Pero si no es hallado el ladrón, entonces al señor de la casa se le hará comparecer ante los jueces, para determinar si ha metido la mano en la propiedad de su prójimo. Sobre todo asunto de posesión ilegal, sea con respecto a buey, asno, oveja, vestido o cualquier propiedad perdida, si uno dice, esto es mío, la causa de ambos será llevada ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable, pagará el doble a su prójimo. Cuando alguien entregue a su prójimo un asno, un buey, una oveja, o cualquier otro animal para que lo guarde, y se muera o se lastime, o sea robado sin que nadie lo vea, tendrá lugar entre ambos un juramento ante el señor, de que no ha metido la mano en la propiedad de su prójimo. El dueño aceptará su testimonio, y el otro no hará restitución. Pero si efectivamente le ha sido robado, él hará restitución a su dueño, y si el animal fue despedazado, él llevará al dueño evidencia del animal despedazado, y no hará restitución. Cuando alguien pida prestado un animal a su prójimo, y sea lesionado o muerto en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Pero si el dueño estuvo presente, no lo hará. Si el animal era alquilado, los daños están incluidos en el alquiler. Cuando alguien seduzca a una mujer virgen, no desposada, y se acueste con ella, deberá pagar el precio matrimonial por ella, y la tomará por mujer. Pero si el padre de ella rehúsa dársela, a pesar de ello, él pagará en dinero el precio matrimonial. Leyes diversas. No dejarás que vivan las brujas. Cualquiera que tiene cópula con un animal morirá irremisiblemente. El que ofrece sacrificio a un Dios que no sea el Señor, será anatema. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. No afligirás a ninguna viuda ni ningún huérfano, porque si llegas a afligirlo, y él clama a ti, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y a ustedes mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si das prestado dinero a algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, porque eso es su única cubierta. Eso es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué más ha de dormir? Cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No maldecirás a los jueces, ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. No demorarás en presentar las primicias de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tus vacas y el de tus ovejas. Siete días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Me serán hombres santos. No comerán la carne de un animal despedazado en el campo. A los perros se le echarán. Servicio cristiano. Capítulo 9. El despertar. El cristiano que lo es en su vida privada, en la entrega diaria del yo, en la sinceridad de propósito y la pureza de pensamiento, en la mansedumbre que manifiesta bajo la provocación, en la fe y en la piedad, en la fidelidad, en las cosas menores, aquel que en la vida del hogar representa el carácter de Cristo, tal persona, a la vista de Dios, puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente conocido. No es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, la que da valor ante Dios. La aprobación del maestro no se da por la grandeza de la obra realizada, o porque se hayan logrado muchas cosas, sino por la fidelidad en las cosas aún pequeñas. No son los grandes resultados que obtenemos, sino los motivos que nos inducen a orar lo que pesa ante Dios. Él premia la bondad y la fidelidad más que la magnitud del trabajo realizado. No descuidéis las cosas pequeñas, esperando una obra más importante. Puede ser que seáis capaces de cumplir con éxito una obra limitada, mientras que fracasaríais completamente en una obra más grande, cayendo además en el desaliento. Haced todo lo que os venga a la mano. Ya seáis ricos o pobres, grandes o pequeños, Dios os llama a servirle activamente. Al hacer voluntariamente lo que os venga a mano, vuestros talentos y aptitudes se desarrollarán para la obra. Y es al descuidar las oportunidades diarias, como os volvéis inútiles. Por esta causa, hay en el huerto del Señor tantos árboles que no llevan fruto. El Señor desea que usemos cada don que poseemos, y si lo hacemos, tendremos mayores dones para usar. Él no nos otorga de una manera sobrenatural las cualidades de que carecemos. Pero mientras usamos lo que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. En todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán.